Y antes de irnos un premio para esta casa, nuestro compañero Juanma Romero, que dirige el programa Emprende, ha recogido hoy un nuevo galardón concedido al canal 24 horas. Es el premio a la difusión del emprendimiento que nos ha concedido esta casa en Las Vegas, donde se celebra el CES, una de las ferias de tecnología más importantes del mundo.